Estamos experimentando un deterioro de la calidad de vida en todos los aspectos de nuestro país. Se habló de cambio, pero lo que estamos teniendo es un cambio para atrás. Y frente a ese cambio para atrás tenemos que volver para este con la fuerza del crónico. La república, por ejemplo, el presidente de la república habló esta semana de introducir en el sistema educativo nacional la educación bilingüe. De que los estudiantes cuando terminan el bachillerato sean bilingües. Pero resulta que el periódico Listín Diario ha denunciado en estos días que es un programa que nosotros llevamos al sistema educativo nacional, el inglés por inmersión, que fue un programa muy exitoso, se ha puesto en evidencia que eso que existe y que fue exitoso, hoy día no funciona. Hoy día ha caído en el total descrédito. Entonces nosotros decimos, ¿cómo se puede introducir un programa bilingüe cuando lo único que existía lo han dejado para él? Porque si de algo este gobierno se destaca es en ser ineficiente en todo lo que existe. Por esa razón, nosotros decimos, frente al cambio para atrás, volvemos para adelante con la fuerza del crónico. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, incorporarse a las filas de nuestra organización, la fuerza del pueblo, para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia, la defensa de la constitución y la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. Juran ustedes. Juran ustedes.